Ya empezó el mono, mis compas Ahí está Cuállense Dicen que la última es la vencida Vamos, morrecios Ya pinto los interiores de las puertas Va ahorita en la segunda mano Le falta la tercera de transparente Ya le metí otras de pintura Y va la tercera de transparente también ahorita Ya mañana se montan puertas Y todo ese rollo En cuanto seque se montan puertas Y a darle Este miércoles tiene que estar listo Con la ayuda de Dios Ahí la llevamos Ahí la llevamos El Boris Quiz Ahí va también Ahí la llevamos Ya también con el bora Ya quedó cuadrado Ya todo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios